Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Yo quiero contarles que desde muy jovencita, Melaina Canales, ha desempeñado diferentes cargos en la comunidad campesina, en Lucanas, en Ayacucho, desde dirigir comedores populares hasta ser alcaldesa, donde se enfrentó al machismo, al racismo que aún impera lamentablemente en nuestro país. Y hay que levantar la voz con respecto a lo que está sucediendo. Actualmente es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, la UNAMIAP, y nos cuenta su historia para inspirarnos. Yo me inspiro con ella. Nos inspira a las mujeres a seguir adelante pese a nuestras caídas, que si te levantas o si te caes ocho veces, pues te toca levantarte nueve. Te escuchamos, Melania. Bueno, saludarle a cada uno de ustedes. Bueno, soy del pueblo quechua. Soy de Lucanas, del distrito de Lucanas, de la comunidad campesina de Lucanas, de la región Ayacucho. Y bueno, si empezamos a contar mi historia, yo nací en una comunidad que se llama Jontaj. ¿No? Jontaj. Yo vengo de madre, padre, quechua. Y justamente nos decían, bueno, a mi padre, a mi abuelo, a mi madre, a mi abuela, le decían que éramos los indios o las indias. Entonces, venimos de esa descendencia, de los indígenas, y otros eran los mistis, que eran de la capital del distrito. Entonces, era supuestamente descendiente de los españoles. Entonces, ahí empieza nuestra historia. Nuestra historia, yo soy hija única de padre y madre, pero mi madre era viuda, tenía cinco hijos, se volvió a casar con mi papá. Y bueno, salió gestando de mí. Y mi papá tenía la ilusión, la ilusión de que yo naciera hombre. Y no nací hombre, nací mujer. Y al principio, eso me cuentan mis hermanas mayores, mi papá como que no me aceptaba por haber nacido mujer. Ya cuando tenía tres, cuatro años, ya ahí un poco me empezó a aceptar. Porque decían, bueno, ¿para qué sirve la mujer? La mujer no es igual que el hombre, ¿no? Así que empecé la discriminación machista. Pero también ella, teniendo uso de razón, empecé a observar en mi pueblo, en mi comunidad, y veía que mi madre, que mi abuela, mi propio papá y, ¿qué te digo?, mis abuelos, saludaban a los mistis, poniéndose un poquito, agachándose y levantando el sombrero. Y eso me parecía, como te digo, esa es como una humillación. Y nos trataban de indios, indias, nos decían siempre eso. Bueno, yo veía y observaba, todavía no entendía mucho. Y luego me mandaron a estudiar a los siete años a Nazca, que, bueno, ahora es tres horas. Antes se viajaba como diez horas de mi tierra a Nazca, pero ahora es tres horas. Y me acuerdo mucho que ya a los siete años yo hablaba quechua, no hablaba el castellano, obligada, tenía que aprender en el colegio, en la escuela, a hablar el quechua. Y sufría también el racismo. Me insultaban, me decían que era, bueno, moterosa, cancha, queso, la llama, etcétera. Así, y la propia profesora. A veces yo me confundía en escribir la E con la I o la O con la U. Y entonces te ponía once. Todo podía estar bien respondido a todas las preguntas, pero por esas equivocaciones te ponían once. Y uno, por supuesto, se sentía mal, de todas maneras. Entonces, bueno, así pasaba mi primaria y secundaria, nueve meses en Nazca y tres meses en mi pueblo, pasteando mi oveja, mi vaca. Y me acuerdo mucho que mi abuela, por seguir hablando el quechua, me premiaba. Mi abuelita, mi abuelito me premiaba por seguir hablando quechua. Y me fortalecía. Y mi papá, por supuesto, decía, esa es nuestra identidad cultural y eso tenemos que tenerlo fortalecido. No tenemos que sentir vergüenza de quién somos. Me fortalecía. Bueno, entonces yo seguía y me sentía feliz porque tenía el apoyo de mi familia y seguir hablando el quechua, seguir haciendo el pago a la Pachamama, nuestras fiestas en nuestras comunidades. Me seguía fortaleciendo. Pero también ese racismo que hemos sufrido y el machismo también que hemos sufrido, me acuerdo mucho, bueno, yo no vivía con mi mamá a los nueve meses porque mi mamá no tenía esa posibilidad de vivir, tenía que estar con los ganados, con la chacra, vivía con una hermana. Y en ese trance también fui violada a los ocho años de edad. Esa es una realidad que primera vez la estoy contando en vivo. Pero hay muchas mujeres que hemos vivido eso. Y no ha sido tan fácil, bueno, por un familiar, de hecho. Entonces, pero sin embargo, hemos ido superando todo ello. Y ya, bueno, terminé la secundaria. Y cuando terminé, bueno, a los quince años perdí a mi madre. Después de perder a mi madre, terminé la secundaria. Mi papá, bueno, no tenía los recursos económicos. Yo quería seguir estudiando. Me hubiera gustado postular a una universidad en aquella fecha, pero no tuve los recursos económicos. Así que, bueno, a los veinticinco años regresé a mi tierra y me hice comunera de la comunidad campesina de Lucanas. Vivía mi abuelita. Y mi abuela, pues, me presentó a la comunidad. Fui comunera, luego fui tesorera. Luego de ahí fui, bueno, dirigente del distrito de Lucanas, dirigente de mujeres. Y luego fui secretaria de organización ya de la provincia, de la Federación de Mujeres. Y también fui presidenta, ¿no? Y fui vicepresidenta también de la Federación Regional de Mujeres de Ayacucho. Y luego fui alcaldesa. Para nosotras asumir siendo una mujer, siendo indígena, indígena, no es fácil asumir algunas responsabilidades. Cuando fui candidata a la alcaldía, la contracampaña era cómo va a ser una mujer alcaldesa. La mujer no es igual que el varón. La mujer no puede. Son esas cosas, o sea, que te empiezan a decir dentro de la campaña. Pero ya estando, ya el día de la elección, que gané las elecciones, ese mismo día dijeron revocatoria. Revocatoria. Ese mismo día de la elección, cuando ni siquiera había empezado nada a hacer revocatoria. Y efectivamente, cuando ya fui alcaldesa, me hicieron la revocatoria. La revocatoria, terminando el primer año, el 2 de enero, estaban sacando, comprando el kit de revocatoria. Y con engaños, habían recolectado la firma en las comunidades, diciendo que para aumento de vaso de leche, para comedores, habían recolectado. Todo el primer año se dedicaron a recolectar la firma. Y el segundo año, pues, hacen el proceso de revocatoria ya. El referéndum, como se dice. Y sobre todo, siento que mis hermanos y mis hermanas indígenas, que son de las comunidades, son las que han podido respaldar y gané las elecciones con más del 70%, diciendo no a la revocatoria. O sea, a las mujeres siempre nos andan cuestionando. A las mujeres siempre nos hacen ver como que te hacen sentir menos. A las mujeres, bueno, a mí me acosaban permanentemente y nunca ha habido una ley, por ejemplo, hasta ahora una sanción en el tema de acoso, ¿no? Entonces, acoso político. Y siempre ha habido, hasta hoy en día me persiguen en redes, hasta hoy en día me persiguen en redes, cuando empiezo a hablar, te empiezan a insultar. Y yo digo, pero por difamación, ¿cómo se puede denunciar? Porque es fácilmente difamar a una persona y más aún a una mujer. En 111 años que la municipalidad distrital va a cumplir 111 años de vida política, todos han sido hombres, los alcaldes. Yo he sido la primera mujer electa en 100 años de la municipalidad distrital. Y en estos 111 años se puede decir, la que han hecho proceso de revocatoria solamente es a la mujer, no a los hombres. ¿Ya? No a los hombres. Y seguramente en este espacio algunos de esos hombres van a comentar o los hombres utilizan a las propias mujeres para atacar a las mujeres. Esa es otra forma también de actuar del machismo, del racismo, ¿no? Entonces, como le digo, en toda la vida de la vida de la municipalidad, de los alcaldes, hay alcaldes que han sido, bueno, que han tenido problemas de alcoholismo, que han tenido problemas de malversación, que han tenido que no hacen nada, pero no le cuestionan como a las mujeres. A mí me han cuestionado y me siguen persiguiendo y me siguen acosando hasta el día de hoy. Esa es una realidad. Por un error que se comete la mujer no podemos cometer ningún error. Debemos ser perfectos. Ese es un tema que hemos sabido también mantenernos y cuando yo entré a la alcaldía algunos hombres venían y decían ya usted es alcaldesa, quítate el sombrero porque el sombrero da mal ejemplo. Yo decía es mi identidad cultural, ¿cómo me voy a quitar? Yo soy así. O sea, yo no me puedo cambiar de ropa. ¿No? Eso. Y a veces hasta de lo que uno habla. Yo le digo una cosa y aquí me pueden decir, el que habla más de dos idiomas no va a hablar perfecto ninguno de los idiomas. y a los pueblos indígenas que hablamos masticamos mal el castellano nos cuestionan pero sin embargo al gringo que habla mal mastica mal hace su mote no le cuestionan le dicen que es lindo o linda. Entonces eso es el racismo que hemos vivido y yo creo que he sentido en mi vida que he pasado todas las formas de dominación. El colonialismo hasta ahora existe y yo lo he vivido y lo estoy viviendo. El racismo el machismo el clasismo porque siempre a veces entre las propias mujeres aquellas que son un poco más blancas leídas universitarias que viven en las ciudades siempre te hacen te hacen sentir menos ¿no? O siempre dicen no, ella no piensa así que hay un asesor o asesora ¿no? Entonces hasta eso o sea como que nosotras pases de poder hacer y es por eso y por estas todas estas formas de dominación yo desde joven me he permitido a participar en una organización porque sola no puedo enfrentar estas cosas pero organizadamente sí podemos enfrentar todos estos sistemas de dominación y visibilizar todos estos sistemas de dominación y yo creo que en ese andar es lo que estamos en estas organizaciones inclusive mi identidad cultural yo he podido reflexionar y ahora me dicen oye tú no eres indígena tú ya tienes sangre española ¿a mí qué me importa? porque los españoles que vinieron los primeros españoles violaron abusaron de nuestras abuelas y yo no voy a reconocer esas violaciones esas atrocidades seguramente muchos de nosotros somos descendientes de esos violadores pero yo he nacido en estas tierras en estas tierras que he heredado de mis ancestros quechuas y por eso me identifico y por eso digo soy quechua antes de ser inclusive digo disculpen pero antes de ser peruana soy quechua porque Perú existe hace 200 años y nosotras las indígenas existimos más de 200 años por eso que estamos en esta lucha nos hemos organizado en ONAMIA en la Federación Regional de Mujeres Indígenas de Ayacucho la Federación de Mujeres de la provincia de Lucanas que son partes que hemos pasado nuestras vidas disculpen de repente me demoro en hablar un poquito pero bueno eso es a grandes rasgos lo que hemos tratado de superar todos estos sistemas de opresiones Mujeres de Cambio es organizado por RPP escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe